Yo voy a repetir un poquito lo último que hablamos ayer, pero no va a hacer falta profundizarlo mucho porque para lo que vamos a explicar ahora solamente es mencionaros un pequeño apunte, ¿vale? Voy a abrir el fichero de ejemplo con el que hemos estado trabajando. Ahora, cuando lo tenga abierto, comentamos un poquito esto. Voy a poner aquí a cada lado uno de los ficheros. Esto creo que se ve bien, tengo la letra suficientemente grande. Ayer estuvimos haciendo muchos experimentos con Javascript. Mi intención con esto no es que aprendáis a programar Javascript con un curso tan breve, con una sesión de dos horas, pero ya que os suene la sintaxis y que si en algún momento estáis trabajando en HTML y en algún momento veis que necesitáis pegar un código Javascript que alguien os ha hecho o que os ha escogido porque vais a insertar un Google Maps en una página o cualquier funcionalidad, pues no os suene raro y tengáis ciertas nociones y conceptos y tengáis un poquito de entendimiento. Y de hecho es lo que vamos a hacer más adelante, ¿vale? Lo último que expliqué ayer, pues que parecía que no se entendía muy bien, que era el tema de las funciones anónimas. Yo comentaba que en Javascript, además de utilizar una función como esta que tenéis aquí, que se llama otra más, que tiene un nombre donde yo la declaro y más adelante en algún sitio pues la invocaré para que funcione, yo puedo definir funciones como esta, ¿vale? Esto que está entre paréntesis es una función anónima, no tiene nombre y guardo la función en una variable, de forma que puedo pasarla por parámetro para que otras funciones pues la llamen o no la llamen o la llamen varias veces o hagan otras cosas. Dejamos ahí. Y además de hacer esta función sin nombre y guardarla, yo podría no guardarla, sino hacerla y invocarla automáticamente, de forma que en este otro ejemplo que vimos ayer pues creo esta función anónima, que es lo que está aquí entre paréntesis, function y sin nombre directamente la función y justo después otra vez este abre paréntesis, cierra paréntesis, punto y coma, lo que está haciendo es invocar a la función, ¿vale? Igual que cuando yo aquí en algún sitio pues pongo, abro paréntesis, parámetro, cierra paréntesis, punto y coma o por aquí en algún sitio que había puesto en el onclick, pues pruebavento, abro paréntesis, cierra paréntesis, punto y coma, esto es invocar a la función, pues aquí pasa lo mismo. Esta función anónima, primero la declaro anónima y después pues abro paréntesis, cierra paréntesis y con esto la invoco. Como es anónima, más adelante no voy a poder hacer nada con ella, porque no le he dado ningún nombre, no tengo ninguna forma de acceder. ¿Qué utilidad diría esto entonces? Porque digo, bueno, esto sería lo mismo prácticamente que escribir este código fuera de todo esto. Bueno, pues la utilidad es que al estar esto dentro de una función se tiene en cuenta el ámbito, que hablamos también ayer, ¿no? Que las variables que yo declare con var dentro de estas llaves, cuando yo salgue de las llaves, pues dejan de existir. Y si fuera de las llaves ya existía una variable a o una variable c, porque yo creé aquí unas nuevas, no voy a sobreescribir a las otras. De forma que eso pues no me afecta al resto del código, ¿vale? Si no os queda claro con esto, ya os recomiendo que veáis el vídeo de la sesión anterior, porque esto sí lo hemos explicado a lo largo de la sesión, lo que es el ámbito de las variables y cómo se ven afectadas. Pero tampoco es un concepto que necesitemos aprenderlo con mucha profundidad. Simplemente que lo que hay aquí dentro, esto se hace así, es un truco que los programadores JavaScript inventaron para escribir aquí variables y que no afectará al resto del código, ¿vale? Aunque se ejecuten inmediatamente donde tú lo encuentres.